Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Far West, OK Corral Live, como es costumbre, todos los jueves a esta hora, 10 de la noche. El día de hoy estamos transmitiendo desde la sede central de la diversión garantizada. Esto es OK Corral de Dallas. ¿Por qué? Porque estamos muy contentos de poder celebrar con ustedes nuestra primera posada navideña. Es la gran posada navideña de OK Corral Dallas. Y fíjese usted, hemos preparado unas grandes agrupaciones para celebrar hoy jueves nuestra gran posada navideña. La gran presentación de la leyenda. Llega la leyenda. Además también Grupo Vicio desde Monterrey, Nuevo León. Por primera vez en esta gran posada navideña también estarán los Ramones. Y fíjese que también se une a nuestra gran posada navideña la costumbre, también la costumbre. Y lo mejor de todo, que nosotros sabemos que usted no ha trabajado por el hielo, por la nieve que cayó la semana pasada. Bueno, pues como no han trabajado, esta gran posada navideña es completamente gratis para todos ustedes. Para que vengan a acompañarnos. Sabemos y entendemos, como les repito, que no trabajaron toda la semana pasada por el mal clima. Pues esta gran posada navideña es completamente gratis. La leyenda, Grupo Vicio, por primera vez los Ramones. Y llega también a esta gran posada la costumbre. Gratis, gratis, gratis. Véngase a celebrar con nosotros nuestra gran posada navideña aquí en el OK Corral de Dallas. Señoras, señores, a nombre de lalito.com en la cámara. Master Control DJ Colín, su servidor Salvador Rodríguez. Vamos a ver esa gran diversión garantizada que pasó el fin de semana. Y regresamos. Estuve en cada poro de su pie, pero hoy no estoy, está con él. Y es lo que cuenta, saltaba la cuenta, ya quedó, aquí el perdedor. He sido yo, yo que estuve. Y fue el primer conquistador, en esa tierra donde el sol gritó, te amo. A quedar un tramo por andar, ya ni la lección asimilar. Que no estuve cuando más pedía, cuando ya quería sentirse mujer. No estuve. No estuve, pero estaba loco para volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su corazón. Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. Estuve. Estuve a punto de matar. Y lo busqué en mi corazón, ya había muerto Era un amor cierto, de verdad, pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía, cuando ya quería sentirse mujer No estuve, pero estaba loco por volverla a ver No estuve, solo quería darle, para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón Regresamos en su programa Fargo, es OK Corral Live Señoras y señores, hoy jueves celebrando nuestra gran posada navideña en el OK Corral ¿A quién viniste a ver tú? Al Grupo Vicio ¿Al Grupo Vicio y tú? A todos A todos, señoras y señores también vinieron ellas a celebrar con nosotros la gran posada navideña De OK Corral, gratis, gratis, gratis Vamos a un corte comercial y regresamos